Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero a la mía Yo no sé, no sé pa' no tenerte Las ganas que yo tengo, como hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto No hay ese cuerpo tuyo que a mí amas, que le busco En un rato te busco, hoy te hago bruto Yeah, que a mí nadie como tú Nadie como tú Que no hay nadie como tú Nadie como tú Que no hay nadie como tú Nadie como tú Que no hay nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú No hay un sustituto No hay ese cuerpo tuyo que a mí amas, que le busco En un rato te busco, hoy te hago bruto Yeah, que a mí nadie como tú Nadie como tú Que no hay nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Que no hay nadie como tú Nadie como tú Que no hay nadie como tú Yo no sé de poesía Ni de filosofía Yo solo sé de la vida Yo no sé de la vida Yo la quiero en la mía Yeah, que a mí nadie como tú Yeah, que a mí nadie como tú 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 No hay un sustituto No hay ese cuerpo tuyo que a mí amas, que le busco En un rato te busco, hoy te hago bruto Yeah Que no hay nadie como tú Que no hay nadie como tú